¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato pues con Soccer Manager. No me he podido resistir a tratar de grabar el vídeo en el mismo día de hoy, que he grabado el vídeo anterior. Y viene Barcelona y Ajax. Tras el puntito de oro que nos hemos sacado frente al Atlético de Madrid, tenía que intentarlo. Hoy mismo he puesto las estas para arriba de los jugadores y vamos con todo. Vamos con todo, como veis ya Borja Barrenet sea 91 de valoración, pero fijaros en el valor, 105 millones, tío. Me tendrían que pagar 105 millones. Me gustaría que me hiciese una oferta y que me doliese venderlo, pero sacar 105 millones es una burrada. Pero bueno, también fijaros Campillo, valoración 77. Ya igual hay que mandar a la verga Vieira. Vamos a meter aquí a Campillo, que aparte igual hay que empezar a ponerlo un poquito más. Mira, se me ha pasado subirle la esta a él. Porque jugar con uno defensivo, como jugábamos con nuestro querido amigo Okai, pues puede ser bien. Sterling, Sterling. Tienen a Sterling, tío. Juegan con Sterling. No sé quién es el portero. Peña con 67. A ver qué tal nos va en este partidito. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacar algo. Vamos a poner, lo siento, pero vamos a poner la mentalidad muy defensiva. Y a ver qué sale de esto, chicos. Tenemos que tener algo positivo de este partido. Necesitamos algo positivo. Pasar por encima al Barcelona y no despegarnos de ese Atlético de Madrid que va líder. A ver qué pasa. A ver qué pasa en este partidito. Por ahora, minuto 33. Ni una opción ni pa' uno ni pa' otro. Nos están funando y nos han metido gol porque... ¿No? Parece que tenemos nosotros opción. No. Es opción de ellos. Yo creo que ponían la flecha para abajo nosotros roja. No mola nada, no mola nada, no mola nada, no mola nada de John y Lionel Messi. Lionel Messi nos manda pa' nuestra casa con un 0-1. Efectivamente, veía ahí el este y el Betis va ganando el Real Madrid. Vale, vamos a poner el normal. Ya vamos perdiendo. 0-1. Gol de Lionel Messi. Se viene el descanso. Se viene el descanso. O que viene. O que viene. O que se viene. Vamos, Asensio. Minuto 45. Minuto 45, Asensio. Podemos empatar. Podemos empatar. ¡Y empatamos el partido al Barcelona! ¡Uh, uh, uh! Asensio. Tras muchas idas y venidas, logramos empatar el partidito. Y esto sí que ya será el descanso. Sterling. Kane. Harry Kane. Vale, vale, vale. Calma. Calma, calma, chicos. Calma. Uf. Vale. Ceballos está bastante cansadito, eh. Igual hay que hacer un cambio prontito. ¡Uy, uy, 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 uy! Entrega en largo para Jovic. Jovic. Carlos se lo come. Carlos se lo come. ¡Ay, alarguero, Jovic! ¿Cuántos partidos lleva sin meter gol? ¿Cuántos partidos lleva sin meter gol, amigo? Cago en la mar. Te estoy dando a ti el voto de confianza. No estás metiendo apenas goles. Sí que empezaste bastante bien. Yo pienso que podría ir bastante bien. No, se queda ahí solo Messi. No. Finalmente no. La pueden centrar. Fallarla, fallarla. Lionel Messi en un gol de Harry Kane. ¿Tenía que haber puesto el ultradefensivo? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Ceballos parece cansadito. Vamos a meter a Denis Suárez. Vamos a meter ahí a Denis Suárez, chicos. Y vamos a meter a Omar. Vamos a meter a Omar. Vamos a meter a Omar. Sí, pues es el mejor. Denis Suárez aquí. Vamos a meter a Asensio. Sacando el córner. Vamos a meter a Omar. Una pena por Jovic, pero no has tenido de muchas ocasiones. A ver qué pasa. Nos están ganando en posesión una barbaridad. Nos están ganando en tiros una barbaridad. Vamos perdiendo. Es una pena. A ver si tenemos otra opción. No. Parece que van a tener ellos la opción. Piqué, Piquenbauer, Beltrán... ¡Joder! Vaya pase largo para Lionel Messi. ¡Uf! No, no era Messi, ¿eh? Yo creo que era Kane. Era Kane y lo falló. Vale. Parece que este vídeo no va a empezar muy bien con esta derrotita. No sé si hacer algún cambio más. Si me merece la pena hacer algún cambio. Es una pena, penita, pena. Pero bueno. Vamos a meter a Beltrán... a Denis Suárez arriba. Yo creo que puede ir ahí bien. Por probar no pierdo nada, chicos. Por probar no pierdo nada. Vamos a poner él muy ofensivo. Y... nos la jugamos. No tengo... no tengo nada más. Nah. Panjik, Firpo, la sacamos. ¡Uy! Que puede salir Asensio. Asensio para Omar. El largo se lo come, ¿eh? Se lo come a Piqué. ¡Se lo come! ¡Oh! ¿Cómo lo tiras fuera? ¡Qué peñas malísimo, tío! Vamos a ver otra opción. Otra opción. Vamos a Omar. ¡Ay! Que le cae. Que le cae a Asensi. ¡Sensi para Asensio! ¡No me lo puedo creer, Asensio! ¡No me lo puedo creer! Asensio... ¡Peñita! ¡Cago en la mar! Parece que no nos ha ido mal, ¿eh? Con el muy ofensivo. Mirad, Rodríguez. La centra. Nah. Nah. Esto se queda en nada. Y final del partido. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Tuvimos ahí nuestras opciones. Pero no logramos concretar el empate, ¿eh? Frenkie de Jong, el mejor del partido. Y gana el Real Madrid. Nos descolgamos de la cabeza. Pero ahora tienen que venir como unos 10 partidos de tiki-taka de ir ganando todos los partidos de liga, ¿eh? Tienen que venir unos 10. Ponernos otra vez ahí arriba. Porque es que si no, nos van a afunar... Eh... Pero si... Denis Suárez, pero si juegas habitualmente... Eh... Reconozco que no has tenido... Tendrás más tiempo. Es que estás jugando. ¡Si te acabo de sacar! ¿No sales titular? Bueno. No sales titular. No pasa nada. Pero tío, estás jugando. ¡Me cago en la mar! Baja ahí la valoración... La motivación de Díaz. Voy a quitar a Ceballos, ¿eh? Voy a darle un poquito de descanso a Ceballos. Y... Lo iba a mandar fuera. Pero creo que no lo... No lo voy a mandar fuera. Y Odriozola... No me la quiero jugar, ¿eh? Eh... No me la quiero jugar. Vamos allá. Vamos a jugar con el equipo titular. Y ya en los siguientes partidos ya sí que podré empezar a hacer algún cambio más. Que no se me... Que no se me agoten mucho los jugadores. Y de salud yo creo que no voy a recuperar ninguno. Me daría pena por lo de entrenarles. Pero bueno. El portero este también es malo. Y tienen ahí un Álvarez que coge un poquito en medio del campo. Aparentemente somos superiores. Aparentemente. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Vamos a quitar esto. Estamos todos con cuatro puntos empatados. Nosotros jugamos contra el Amsterdam. A ver si veo el... Joder. No podemos empezar con un gol en contra, chicos. Minuto 10 no puede ser. Parece que nos van a meter gol o que van a tener ellos una buena ocasión. Es fundamental tener nosotros la primera ocasión, chicos. Siempre... Ya os lo dije en otro vídeo. Y gol de Promes. Gol de Promes. ¿Qué nos está pasando? No veo... Sporting de Lisboa contra el Sartac. Va ganando el Sartac Dones, eh. Te hago en la mar, chicos. A ver. Jovic. Me estás... Me estás dejando un poquillo mal, eh. Con tu fichaje. Parece que está pasando como en la vida real. Que no terminas de triunfar en el Real Madrid. Esto es el Celta. Vamos a ver. Asensio. Asensio. Golito de Asensio. ¡Empatamos el partido! Vamos, 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 vamos. Vamos ahí. Empatamos el partido. Todos con cuatro puntitos. Necesitamos la victoria. Ganar al Ajax puede ser clave. Puede ser clave ganar al Ajax. Es un rival con... Vamos ahí, Suárez. ¡Y golito de Suárez! Vamos ahí. Nos ponemos por delante. Ganar al Ajax es fundamental. Porque es el rival más duro, creo que tenemos. Junto con el Sporting de Lisboa. Pero, ojo, eh, macho. Vamos a ver. Tadic, 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 Tadic. Tírala fuera, tírala fuera. ¡Uh! Pero qué tiro hace así, ¿no? Bueno, es un juego, es una simulación. Pero aún así no pueden tirar esos tiros. Nos ponemos por delante. Nos ponemos líderes. Vamos, promes. Vamos, promes. ¡Uf! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Opción nuestra. Rodríguez ya metió un gol desde ahí. Rodríguez en otro vídeo ya metió gol. ¡Uy! ¡Qué cerquita ha estado! ¡Qué cerquita ha estado! No, vamos a ver. Parece que tenemos bastantes opciones en poco tiempo. En este minuto, en esta primera parte. No. Parece que ellos, Díaz, Rodríguez. Díaz pasen largo para Jovic. ¡No, no la líes! ¡Díaz! ¡No, no! ¡Golden eres! No me lo puedo creer. Es verdad, esto en vez del Sporting de Lisboa no será el Benfica. Neres me suena del Benfica, pero ya no sé. No me lo puedo creer. Nos empatan el partido. Nos volvemos a poner todos con cuatro goles. El Sartac Dons va ganando 0-3, ¿eh? 0-3. A ver. A ver. Malen. Minuto 47. Descanso. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer en este caso. No sé si... ¡Uf! Rodríguez cansadito, ¿eh? Odriozola también. No sé qué hacer. Si quitara Jovic o no, ¿eh? Omar ha rendido bien en el último partido. Tiro libre para Tadic. ¿Y por qué salta mi barrera? Vale. Vale, Zidane. Creo que voy a funar a... A Jovic, ¿eh? A ver si en los partidos contra los que son ya más facilitos de liga mete goles, tío. Yo le estoy dando confianza. Le estoy dando minutos, pero si no... No, no. Uf. Uf, que ahora están teniendo ellos las ocasiones. Vamos a darle táctica. Vamos a meter a... A Campillo. Vamos a ponerlo así. Denis Suárez. Vamos a jugar con esta formación. Vamos a meter a cuesta por Odriozola. Uf, ¿está peor Firpo o Odriozola? Yo creo que está peor Odriozola. O sea, Firpo hay que hacerle tal. Y creo que vamos a... No, voy a... Omar, Omar o Mayoral, tío. Vamos a darle minutitos a Omar. Venga. Vamos ahí, triple cambio en el minuto 60. Es un poco arriesgado el triple cambio. Pero bueno, sobre todo lo de meter a Campillo. Pero es que, chicos, vamos ahí. No, Campillo tirando, no. Tengo que revisar lo de tirar. Es que, claro, he quitado a Rodríguez. A Oscar. Campillo. Nada, Campillo nada. La lucha, ¿eh? La lucha ahí bien. Beltrán. ¡Ay! Vamos a ver... Es que Campillo tirando ahí no puede ser. Denis Suárez es el mejor que tengo. Pues Denis Suárez. Denis Suárez. Asensio. Y Asensio. Este es el mejor que tengo tirando este, sí. Vale. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. Si poner, jugármela y darle a ofensivo, ¿no? Estamos en el minuto 70. Estamos jugando en casa. No es mal resultado un empate. Pero me gustaría conseguir la victoria, ¿eh? Vamos a ver. Campillo. ¿Qué te tiras desde ahí, Campillo, amigo? Que tendrás un tiro de mierda. Tú dedícate a defender, ¿eh? Vamos a ver. Denis Suárez. Denis Suárez, necesito tu gol. Asensio, necesito tu gol. Nada, cambios. Parece que nos vamos a ir al final del partido sin ocasiones. Parece el Sardar 2-0-4, tío. Vamos, Suárez, por favor. Mételo, mételo. Destin. Vamos. Vamos, Denis Suárez. No, tío. Qué mala suerte. Vamos a ver. Malen. No, esto se va al final del partido. Vita al final con un empate que no nos deja ni bien ni mal. Ay, qué rabia, tío. Qué rabia me ha dado esto. Estos dos partidos, ¿eh? Estos dos partidos. Qué mal sabor de boca me dejan. Qué mal sabor de boca me dejan estos dos partidos. La verdad, no os voy a engañar, ¿eh? Bueno, voy a ir dejándolo por aquí. Déjate de ofertas. No quiero ofertas. No quiero gastarme dinero. Cago en la mar. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Si no le he dado a continuar. Yo quería entrenar. Me cago en la mar. Hemos pasado ahí y yo quería entrenar. A ver. Entrenar. Ya es que pierdo ya ahí tres días para darle otra vez a entrenar. Patatín, patatán. Muy mal esto, ¿eh? Muy mal esto. Juego no le he dado. Si estaba aparte, estaba moviéndolo abajo. Bueno, Rubén Blanco sube a 78. Diego Campillo sigue subiendo ahí. Y nada, chicos. Poco más que enseñaros. En el vídeo de hoy nos queda un sabor así un tanto agridulce. Pero espero que aún así el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y se supone que ya vienen partidos más fáciles y que podremos ganar. Así que recomendadme a vuestros amigos, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí.